muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo webinar aquí en big deeper para los que no me conocen mi nombre es leandro neus soy product manager aquí en big deeper bueno este va a ser mi primer webinar dictado y en esta ocasión vamos a estar hablando de esta nueva línea de cámaras que como pueden ver está atrás mío que es la línea de cámaras y mou y mou es una nueva línea pensada básicamente para lo que es el cliente a nivel hogar pequeña empresa como sus principales características podemos mencionar que son es una línea de equipos muy simple fácil de configurar pensada para para el usuario final y que otra de sus características es que estéticamente es un producto muy lindo con muy buena terminación muy buen diseño pero que eso no los engañe es una línea que tiene muy pero muy buenas prestaciones este ahora vamos a empezar a compartir una pequeña diapositiva para que puedan empezar y empecemos a verlo hacer un repaso muy muy rápido sobre lo que es y mou como ya les contaba ofrece a los usuarios y globales un sistema de negocio 3 en 1 que la principal característica que tiene es que incluye y mou y mou cloud que es un de su funcionamiento está basado para trabajar en la nube digamos no es necesario un equipo de grabación estos dispositivos pueden grabar tanto en la nube como en su pequeña tarjeta de memoria que tienen incluida pero también dentro de una red lan nos da la posibilidad de poder conectarlo a un nbr y grabarlo por ejemplo dentro de cualquier nbr de agua este la plataforma bueno de nube es abierta tiene un costo el uso de la nube ahora más adelante vamos a explicar los costos y cómo funciona y como les comentaba una de las principales ventajas de estos dispositivos es que usa están pensados para lo que son ecosistemas de iot digamos tienen inteligencia artificial se pueden vincular a otros a otros sistemas iot para poder usarlos como por ejemplo con con alexa de google y demás así que bueno un poquito es sólo lo que hace ahora lo vamos a ir desarrollando lo van a ir viendo vamos a hacer un pequeño repaso sobre algunos modelos que hoy tenemos en venta dentro de big dipper y con las las lo que serían los high that y las highlights y las funciones más interesantes de cada modelo el primer modelo es este pequeño modelo que es el el cue 12 que es una cámara súper compacta súper chiquita es una cámara de interior pero que a nivel prestación es muy interesante es una cámara que es 1080 full hd detecta figura humana este en este caso bueno aquí figura como build inside en pero este modelo en particular la que este modelo que está la versión que dos y la que 12 el que 12 es la versión más light de las dos que sólo cuenta con micrófono incorporado y no trae sirena sí pero bueno el resto de las funciones la tiene tiene alarma por sonido anormal obviamente como todos los modelos storage ya sea para cloud para tarjeta sd o soporta nvrs todos estos dispositivos todos los dispositivos de modo de motion wifi bueno garantizan una protección 24 7 notificación por alarma o sea que al al cliente que se limó el limón cloud app le va a informar todo lo que está pasando dentro de su entorno de vigilancia como les decía es detecta personas porque usa inteligencia artificial o lo cual su detección de movimiento está basada en la figura humana con lo cual eso también optimiza recursos a la hora de estar grabando tiene micrófono incorporado y algo muy interesante es que tiene alarma de sonido anormal un grito un llanto un ruido extraño dentro de nuestra casa dentro de nuestra oficina dentro de nuestro negocio nos va a enviar una alerta con el link al vídeo y hasta la foto del momento en que detectó ese ruido o ese sonido anormal siguiendo con lo que son los equipos el segundo equipo este es un equipo muy muy interesante es muy muy lindo yo ahora igualmente sobre el final se los voy a mostrar los voy a acercar a la cámara para que puedan ver que es el modelo ranger 12 este equipo la particularidad que tiene es que ya incorpora ptz y bueno tiene perdón pues tiene ptz no el zoom no tiene el zoom tiene solamente un zoom digital que es dentro de la misma imagen no tiene lente motorizado y al igual que el modelo anterior tiene detección de fibra humana alarma de sonidos anormales bueno toda la todas las notificaciones hacia el usuario a través de la aplicación tiene audio bidireccional y este modelo se incorpora una pequeña sirena que es la puede activar el usuario e informar a informar a la persona que esté en el sitio a modo disuasivo de que fue detectado si bueno entonces entre estas principales características tienen también el seguimiento inteligente con cobertura 360 hace tracking de personas el sonido anormal y bueno la detección de humanos con sirena incorporada como ya les informaba como verán es una línea muy simple es una línea pensada para el hogar es una línea pensada para la oficina pero con muy buenas prestaciones este ya después pasamos a este equipo que ya es para monitoreo externo que es el bullet 12 este equipo ya como pueden ver si se le notan las antenas tienen tiene dos antenas con lo cual tiene la conexión wifi es muy robusta usa el sistema mismo que justamente para para mayor alcance evitar pérdidas redundancias y demás y también bueno como verán incluye detección de humanos tiene una smart color my vision con lo cual en la visión nocturna es muy muy buena tiene la luz incorporada que la luz esta parpadea es un flash cuando detecta figura humana parpadea en forma automática cuando detecta un movimiento este lo mismo desde la aplicación nosotros podemos activarlo el micrófono incorporado con lo cual vamos a poder estar escuchando el audio lo que esté pasando este equipo bueno con la base que trae se puede conectar tanto se pueda se puede atornillar tanto a pared como como a techo este bueno y yendo a los a otra particularidad bueno que estaba obviando mencionar es que a diferencia de los otros modelos esta cámara tiene lo que llama punto de acceso a wifi entrega integrado tiene una p suave que lo que hace es podemos usarla desde la aplicación sin la necesidad de conectarla a la nube como los demás modelos directamente conectándonos a la transmisión ap que hace el equipo en caso de que nos quedemos sin internet la podemos monitorear igual desde la aplicación estando en corto alcance tiene una visión nocturna es tal cual se ve acá en esta imagen de acá abajo es excelente tiene una muy buena calidad nocturna y obviamente cuando prende los leyes ante una detección eso mejora mucho más también bueno la detección de personas y como les mencionaba es un equipo resistente a la interperie este otro de los equipos que es para monitoreo externo también es este equipo que es el lock el local igual que el equipo que vimos antes suma bueno las mismas características con el agregado de que este equipo usa un pir para la detección este tiene comunicación bidireccional que el otro equipo no tenía bueno y igual que el otro la tarjeta sd tiene una sirena de 110 db con lo cual aparte de activar la luz ante una detección activa la sirena la sirena se escucha es bastante potente se escucha muy fuerte digamos entre la luz y la sirena como un método disuasivo es más que interesante y bueno ahí está dentro de sus características de sus características lo que ya les mencionaba la disuasión activa con el foco incorporado y la comunicación bidireccional con micrófono y altavoz y por último tenemos este modelo que es muy pero muy interesante que es el modelo fluid light este es uno de los equipos más grandes también de exterior este y este equipo lo las características principales que tiene sacando lo que ya hemos mencionado de bueno del vídeo 1080 como tienen todos todos los equipos de esta línea el wifi con este también tiene wifi 2 por 2 mismo para garantizar una mejor comunicación sobre todo porque son equipos de exterior este tiene comunicación bidireccional tiene estos dos reflectores estos dos reflectores ahora lo van a ver se puede usar de distintos modos tiene un pire incorporado tiene pire incorporado así que aparte de la detección humana la detección de movimiento hace la doble validación usando usando el pire y otra de las características de que este equipo no lleva fuente digamos la fuente está incorporada y la conexión es directo a 220 con lo cual podríamos reemplazar cualquier parol común que tenemos en nuestra casa por ejemplo en la entrada de la vivienda o en la entrada de una cochera usar la misma caja para colgarlo porque el plafón trasero es como el plafón de un farol así que eso se puede usar y se puede conectar directamente ahí con un pequeño interlogo o con cualquier tipo de conector para acoplarlo se conecta y el equipo funciona con 220 directo como pueden ver bueno tiene audio direccional con lo cual también bueno ante la detección se puede se puede interactuar con alguien que esté en la puerta de la vivienda la disuasión activa porque también tiene sirena y las luces las luces son muy muy potentes este y después bueno los como les comentaba los múltiples modos de iluminación donde tenemos un modo manual bueno un modo anti oscuridad y también podemos hacerlo funcionar activando directamente en los pibes con el pibón la detección del pibes este después todo esto como les comentaba tiene su software tiene su aplicación móvil esto está pensado justamente para el usuario que va a poder monitorear todo desde su móvil y saber qué pasa en su casa a través de un celular este la aplicación y mau cloud sirve para todo lo que es configuración van a poder hacer todo desde la aplicación no van a necesitar conectar la cámara a través de una pc ni nada para realizar configuración todo se puede hacer desde la aplicación es muy simple es súper intuitivo la aplicación tiene ahora se lo vamos se los voy a ir mostrando tiene muchas formas de administrar porque obviamente esto va a estar enviando siempre alertas y nosotros quizá cuando estemos en el domicilio no queremos que nos envíe alerta con lo cual se pueden programar escenarios que son automáticos y incluso manuales para decir cuándo quiero recibir eventos y cuando no armándolo y desarmándolo algo similar a lo que podría ser un sistema de alarma como les comentaba este una de las una de las particularidades de estos equipos es que se puede grabar en la nube así que con el hecho de grabar en la nube la grabación en la nube no es sin cargo la grabación en la nube tiene un costo el costo de almacenamiento este es en dólares porque los servidores no no son no es un servicio que se ve acá en argentina este y tenemos distintas distintas formatos para almacenar puede ser por 30 días por 7 días por 3 días y con los costos que ustedes están viendo aquí en pantalla y otra cosa a tener en cuenta es el almacenamiento cuando ustedes lo compran no lo compran para la aplicación y con todo lo que suban arriba el almacenamiento es como dice aquí el abono de almacenamiento en la nube se abona por cada dispositivo que se quiera grabar es independiente de la aplicación el abono el abono de cloud es por cada dispositivo bueno como pueden ver aquí algunas de las virtudes de la aplicación como les comentaba la aplicación es muy simple usar es muy intuitiva es muy fácil lo que les va a permitir hacer la aplicación es transmitir el vídeo en vivo tener el audio direccional ver las grabaciones recibir las alertas pueden compartir vídeo como también pueden compartir el dispositivo desde la misma aplicación ustedes configuran el dispositivo y después no es necesario si tenemos varias aplicaciones móviles dentro de nuestra instalación de cámaras no es necesario ir al otro teléfono y hacer toda la configuración directamente desde la aplicación con la cual configuramos que puede ser bueno el teléfono que usó el usuario principal puede compartir a través del email de otro usuario le envía el acceso y bueno le va a dar el link para descargar la aplicación y va a ser todo la aplicación es compatible tanto para android como para ios y también hay una aplicación que esa viene está dentro de lo que es la página de modo global que es la aplicación para windows que ahora yo también se las voy a mostrar así muy rápido que básicamente es pasado al desktop muy parecido a lo que vienen siendo cualquier aplicación de monitoreo de un nbr o dbr que veníamos usando que venimos usando comúnmente y que les va a permitir también lo guiándose con la cuenta demo les va a traer todos sus dispositivos y lo van a poder gestionar y verlos desde la aplicación bueno acá vamos a hacer vamos a un poquito para atrás vamos a hacer una pequeña pausa ahora les voy a mostrar un vídeo de cómo es la secuencia de la conexión de modo lamentablemente no lo puedo mostrar acá en vivo porque en la parte donde estamos trabajando con los webinars por protocolo de seguridad la compañía no tenemos salida libre a internet que es lo que necesito para poder hacer la configuración y la conexión al cloud pero insisto es muy simple de usar y con lo que van a ver el vídeo lo van a poder entender es muy fácil y es muy rápido no van a tener mayores problemas para para realizar esa configuración ahí le está mostrando un poquito las características puntuales de la cámara de este es el modelo q2 este modelo es el que si tiene audio direccional bueno básicamente es esto bajar la aplicación registrarse y registrar la cámara es tan simple como esto hay que enchufarla la fuente y el cable que lleva es un cable es un cable usb mini así que es algo muy simple esto es importante sólo compatible con redes wifi de 2.4 g no con 5 g y bueno obviamente siempre hay que estar los dos dispositivos conectado a la misma arte y cerca sí es muy muy simple es tan simple como escanear el qr de la cámara y seguir los pasos ahí le van a dar lo que están haciendo en este lo que está haciendo en este momento el usuario es conectarlo al oa la red wifi de la casa van a ver que cuando se termine de conectar la luz verde que está parpadeando en la cámara va a quedar fija cuando la cama cuando la luz verde de la cámara quedó fija eso quiere decir que ya se vinculó al cloud y ya se conectó a la aplicación ahí podemos elegir en qué están los nombres para decir en qué lugar de la casa lo queremos conectar como para darle una ubicación y nada más es como podrán ver muy pero muy simple bueno y algo obviamente atrás de todo esto yo les estoy diciendo que este que conectarlo a la nube digamos bueno qué seguridad me ofrece la nube bueno y mo tiene 17 servidores en la nube implementados localmente por distintos sitios y usa servicios de amazon web service alibaba cloud y microsoft ashur para garantizar que el servicio va a estar siempre disponible y que no me va a pasar de que un dejó de funcionar la nube y voy a tener el problema voy a tener problemas como pueden ver bueno más de 40 millones de dispositivos y mo cloud más de 10 millones de usuarios registrados más de 4 millones de usuarios activos con lo cual lo que nos está diciendo conéctense tranquilos si quieren usar mi nube que no va a haber problema y siempre va a funcionar bueno y por último como para ir cerrando todos los productos y mo cumplen con todas las certificaciones de calidad de producto calidad industrial y bueno y de protección de datos para garantizar que es un producto de calidad y que va a funcionar muy bien esto sería todo lo que sería la parte de la presentación como le dije es una línea muy sencilla muy rápida bueno esta es la aplicación la aplicación es muy sencilla lo que va a hacer aquí es le va a mostrar estas escenas inteligentes ahora les voy a explicar de qué se tratan la aplicación tiene la pantalla principal la parte de todo lo que son las alertas y de información del sistema y bueno toda una parte que es configuración donde se se pueden aquí van a poder comprar el almacenamiento en la nube configurar cosas de la aplicación armar los escenarios inteligentes y demás este bueno yendo a esto como verán acá está la cámara esta cámara van a ver que está apuntando está dentro de nuestro laboratorio está apuntando un punto ciego así que van a ver una pequeña morsa y quizás algunos equipos y cajas tirados por ahí bueno no estoy conectado derecho a ese wifi así que ahí les está avisando estoy usando la red celular ahí está y lo van a estar viendo bueno básicamente esta cámara es una cámara como todo no tiene mucho más que ofrecer ni mostrar pueden habilitar el audio para escucharlo en este caso pueden hacer capturas pueden grabar local pueden llegar a grabar hacer una grabación local al equipo o activar una grabación a la nube si bien por default el equipo viene configurado para usar la detección de movimiento para detectar figura humana y va a grabar siempre va a grabar a partir de ese modo este otra de la de las virtudes que tienes eso que pueden hacer alguna que otra captura local siempre y cuando teniendo en cuenta que se pueden quedar sin espacio en el teléfono así que hay que tener cuidado con eso en este pequeño botón que dice destacar lo que va a hacer es prender las luces de va a aprender las luces del equipo ahí como se llega a ver en la imagen seguramente estarán apreciando ahí yo las prendí esto se prende tanto en forma manual como ante un se puede configurar para que ante una detección también se prenda este es el modelo bullet 2e y es el que viene con las dos antenas tiene wifi tiene ethernet y bueno tiene este modo de activar para disuasión a cuando detecta una figura humana bueno después se les había comentado tiene algo muy interesante ustedes pueden activar o desactivar los eventos las notificaciones desde aquí directamente desde la campanita pero después el equipo tiene la posibilidad de usar escenas inteligentes hay escenas inteligentes que son manuales y hay escenas inteligentes que son automáticas las escenas inteligentes manuales ustedes la van a configurar y decir bueno cuando activo uno estos escenarios quiero que empeces a grabar o quiero que me empeces a enviar alertas porque no estoy o al revés cuando llegan a su domicilio ustedes no quieren que si se está moviendo dentro de la casa les esté avisando constantemente lo que está pasando entonces lo que pueden hacer es decir bueno estoy en casa ponela en modo no molestar a la cámara deja de enviarme alertas y después hay escenarios automáticos que los escenarios automáticos lo que hacen es trabajar con geoposicionamiento en parte para decir y horario también para decir bueno cuando estoy en un cuando llego le fijo una posición una coordenada gps con el con mi domicilio y cuando llego a mi domicilio detecto que por posicionamiento estoy ahí y bueno a partir de este momento deja de enviar notificaciones porque estoy en el domicilio cuando salgo y me alejo de un rango dado volvé a enviarme las notificaciones eso sería básicamente así que eso es un poquito lo que son los escenarios en este caso no sé yo tengo un escenario que se llama en casa y no estoy cuando activo el escenario cuando activo el escenario en casa básicamente van a ver que le estoy poniendo habilitar el modo no molestar y lo que va a ocurrir es que se va a apagar esta campanita que está acá arriba que lo va a hacer en forma automática y me va a dejar de enviar eventos puede ser que falle estoy conectado por la red móvil directamente desde acá arriba ahí me dio un error eso es porque no estoy conectado a la red móvil este entonces dependo de los dependo de los datos igual puede fallar dijo tu san les pido disculpas pero bueno espero se haya entendido el concepto y bueno esto es tan simple como esto activo y desactivo esto en forma manual recuerden hay escenarios automáticos lo mismo cuando entran acá en este caso yo no tengo grabación no la estoy usando este así que bueno no no les voy a poder mostrar directamente la grabación pero en el caso de que hagan una estos fueron pruebas que estamos haciendo hoy lo voy a abrir no se va no se va a ver vídeo porque no hay vídeo pero bueno está la posibilidad de ver el snapshot y la foto así que eso puede se puede ver si no tienen grabación también bueno ahí me está me está ofreciendo diciéndome que no se van a registrar porque no tengo almacenamiento lo tengo que activar sí bueno pero como ven ahí está la imagen la imagen la puedo mostrar la puedo compartir la puedo descargar bueno todas estas funciones están están incluidas dentro de lo que son las funciones de la aplicación les había comentado también que aparte de la aplicación está la opción de una aplicación de escritorio que se puede instalar acá la tengo la aplicación escritorio es muy similar voy a poder hacer lo mismo voy a poder activar el audio voy a poder ahí lo están escuchando el audio ambiente espero que se escuche voy a subir la calidad está en hd estamos viendo en sd bueno todas todas prácticamente todas todas las mismas funciones que ustedes están usando de del lado de la aplicación móvil desde esta aplicación también se pueden usar puedo puedo activar en la luz la luz es muy potente la verdad que en las pruebas que hemos hecho en laboratorio es bastante molesto cuando está cerca sobre todo o sea que en oscuridad es muy disuasiva funciona muy bien es muy muy interesante lo que es lo que hace con la luz se ve se ve muy lindo y está se ve muy interesante la verdad que para para hacer un equipo que está pensado para una línea entry para una línea base es muy muy interesante las prestaciones que da y cómo funciona bueno les voy a mostrar un poco los equipos para que los puedan ver para lo que no los han visto empezar con este muchacho grandote para que lo puedan ver bueno como les comentaba bueno este es el modelo full light como pueden ver es muy grande es muy muy grande ahí está espero que lo estén viendo bien lo voy a acomodar bueno cuenta con dos reflectores con luz de led muy muy potentes con muchísimo alcance la cámara al igual que todas las cámaras en la parte de arriba tiene una tapa que se retira y es donde se le pone la tarjeta sd tiene un lente de de 2 megapíxeles muy importante también con h 265 y este muchachito de acá abajo es el sensor pier que es el que nos ayuda con la detección de momento y como les comentaba la parte trasera esto es igual a un un farol de un cualquier farol que ponemos en nuestra casa es una tapa un plafón y al ser los 20 esto directamente lo pueden conectar a la red eléctrica este sin necesidad de tener que usar cajas ni nada para poner fuentes porque está todo incluido así que es un equipo muy muy interesante bueno en la parte trasera del tir y de la cámara está la sirena para que hace de sirena y hace de audio y direccional bueno tienen micrófono tiene todo incorporado frente contra la lente se escuchan muy bien son muy potentes la luz tiene muy buen alcance la cámara tiene muy buena definición así que es un equipo la verdad que es muy muy interesante para lo que es tanto proteger una entrada al fondo de una propiedad en espacios a la interperie es un equipo muy muy interesante vamos a dejar por acá porque pesa mucho este el otro equipo que también a mí particularmente por lo que por lo que respecta a su funcionamiento y a la forma y las prestaciones para interior este es muy muy interesante es este equipo que es el ranger este es una camarita ptz es muy simple de usar también de la misma forma esta camarita al igual que las todos los modelos como pueden tiene una conexión mini usb tiene sirena y después bueno trabaja con el ptz este de forma muy sencilla es más si levantamos aquí el el lente lo subimos para arriba no sé si se llega a apreciar y voy a tratar de enfocarle bueno es todo negro es medio difícil bueno pero acá tiene la ranura para conectar el sd y acá tiene el botón de rezo y esta cámara la particularidad que tiene también es que cuando la estamos usando en interiores obviamente esto lo podemos tener en el living de nuestra casa en la cocina en una oficina bueno en cualquier sitio que se nos ocurra en interiores lo que hay que tener en cuenta es que tiene un modo de privacidad con lo cual cuando activamos el modo de privacidad lo que hace es esconder el lente y la cámara deja de ver automáticamente por dejar de ver no detecta movimiento como no detecta movimiento no graba ni hace nada bueno después aquí tengo uno de los modelos de exterior es que lo tengo con el cable enganchado acá voy a sacar así despacito si lo pueden ver tiene el cable enganchado en el envoltorio así que lo vamos a dejar con todo su cartón tiene un cable usb muy muy largo porque éste a diferencia de los otros desde el exterior no tenemos conexión afuera este con lo cual bueno esta cámara tiene lente tiene sensor PIR tiene dos luces de led muy muy potentes y tiene audio direccional y de aquí mismo sale la sirena de 110 db este viene con un soporte el soporte está acá dentro de la caja el soporte se enrosca aquí atrás y esto se puede montar tranquilamente en pared y no necesitas más nada así que es un equipo también muy muy interesante como verán estéticamente son equipos lindos bueno este tiene la particularidad no lo voy a ver si lo puedo abrir sin hacerle mucha fuerza tiene una tapa la tapa viene obviamente con un viene con un seguro para que no se caiga donde vamos a encontrar al igual que todos los dispositivos de exterior el botón de reset y la perdón voy a correr la y la entrada de la ranura para la unidad de memoria y después vamos con el más chiquitito de familia pero no menos potente este es el cuero se esta es una cámara de interior que se puede apoyar en cualquier sitio como verán tiene una base muy sólida con unos topecitos de goma para que no se deslice es anti deslizante entrada de tarjeta sd bueno botón de reset de aquí atrás y por ahí abajo está la entrada del cargador viene con el cable usb y el cargador obviamente es muy estético es todo blanco para seguir a tono con lo que con lo que es la cámara y como les comentaba este modelo como lo pueden ver tiene no tiene en su parte trasera no tiene la salida para el parlante con lo cual no hay audio direccional pero sí ahora viene y ya está por llegar el modelo cuedos que es el modelo más full de esta misma cámara que ese sí cuenta con audio direccional así que ha sido un placer nuevamente se los digo este gracias de todo corazón la he pasado muy bien quería mostrarles esto espero que lo hayan disfrutado y como siempre cualquier duda cualquier consulta a través de los vendedores a través del equipo técnico estamos siempre a disposición para lo que ustedes necesiten ha sido un gusto y muchísimas gracias